Mierda, qué decepción, santo, Dios. Yo ni nada. Qué decepción, padre. Cuánta expectativa había en ese concierto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Tira el bomba, loco. ¡Y muy buenas, buenas, buenas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso fue lo que faltó! ¡Eso fue lo que faltó anoche! ¡El diablo! ¿Cómo están ustedes, mi gente de Luica TV? Aquí estamos con los ánimos activos. ¿Cómo tú estás? Estoy bien, muy bien, gracias a Dios. Aunque aquí en el video estamos bien, pero por dentro estamos mal. Sí, estamos mal. Aquí el Control Master tiene una peste que no la pegaba a todas. Y estamos mal. Hay que cambiarle el disco duro al Control Master porque está averiado. Pero, señores, bienvenidos a Luica TV. Hoy vamos a dar nuestra opinión sobre el majestuoso concierto que tenía este famoso youtuber y empresario de la plataforma número uno de Latinoamérica, el señor Santiago Matías Alofoque. 6.000 gente presente y un millón viendo el live. Ahora, mi pregunta es, ¿valió la pena? Póngalo usted ahí en los comentarios. Eso solo dejamos ustedes y denle like al video. Sí. Sigan bien. Miren, aquí no vamos a hacer disco una crítica por hacerla. No. Vamos a hacer objetivos. Todo el mundo tenía una perspectiva de lo que era el concierto. Pero yo sé que fue el primer concierto que hizo Alofoque y lo hizo en grande en la ciudad de Nueva York. Pero, a mi punto, ¿te digo algo, Yoli? Dígamelo. ¿A él le hubiese salido mejor en el Palacio de los Deportes? Ay, lo ha dicho. Hay que decirlo. ¿A Alofoque le hubiese salido mejor ese concierto? En el Palacio de los Deportes. ¿Por qué? Les voy a dar mis razones por qué. Claro, están en el Madison Square Garden, el Madison y Ñoño, con su horario, solo primero. Vieron ustedes que los artistas fueron como una carretilla y hicieron el intro y tiraron todo el artista. Tres horas y pico. Chévere. Como que no hubo una organización. ¿Me entiendes? Tenían muchos días planificándose el concierto y no hubo organización ni siquiera de los presentadores. Alofoque tenían que quitar el micrófono. Sí, Santiago. Tenían que quitarse el micrófono. Otra cosa era con el sonido. Mucho bache con el sonido. Propila. Mucho. Entonces, ¿cómo es que un evento de magnitud ya élite en la ciudad de Nueva York, en un escenario que han pisado tantos artistas internacionales? Tantas leyendas. Pasen todo eso. Presentaciones que realmente, wow. Artistas que yo vi ahí y dije, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, yo te voy a decir mi opinión. Si me quieren fundar, fundenme. Pero esta es mi opinión. A mi entender, eso fue un evento bastante mediocre. ¿Qué? Fue bastante mediocre porque si ya se sabía con mucha antelación quiénes iban a estar, quiénes no iban a estar, quiénes iban a presentar, quiénes no iban a presentar. ¿Por qué darle al público una presentación con tan baja calidad? Wow, lo dijiste ya. Todo, 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 todo se basaba en la organización y eso fue lo que les faltó. Orden. Desde los artistas hasta la escenografía, las presentadoras y hasta tú mismo, Santiago Matías. que era la cabeza de todo eso. Que por ende tenías que sacar el evento a flote, pero hiciste totalmente lo contrario. Para que no tengan los comentarios diciendo no, usted ve a los foques le paga una moña porque usted nada más vive defendiendo a los foques. No, lo que pasa es que nosotros decimos la cosa cuando está mal, pero cuando está bien, también hay que aplaudirla. Claro que así, objetivo. Claro que así. Entonces, eso yo lo considero ese evento le faltó demasiado. Considerando el lugar, las personas que habían y las personas que estaban viendo el live. Sí, había doscientas mil y pico personas en el live, pero eso no quiere decir, no tiene relevancia prácticamente, para mí eso eso a mí no no me llena. A mí lo que me interesa es que está bien el primer concierto que realiza a los foques, pero como digo, si él hubiese planificado ese concierto en el plazo de los deportes, le hubiese quedado mejor. Real. ¿Por qué? Te voy a poner este ejemplo, Yoli. Yoli, ahí hubieron artistas que las presentaciones fueron muy mediocres, mediocres totalmente, que ya ve, ve, porque esos artistas ya no pueden hacer un concierto, no lo pueden hacer, no están preparados para esa vaina. Mira, en el intro yo vi que subió Ángel Dior, claro, Ángel Dior no es un tipo que tiene un repertorio que te va a animar el público y te va a dar un show excelente. Pero bastante conocido. Es conocido, claro. Kiko el Crazy, señores, lo vi loqueando en ese escenario, hermano, yo pensé que iba a ser algo extraordinario para el público de Nueva York, pero vi lo mismo, o sea, es como que van a una discoteca y hacen lo mismo en un concierto. Eso como que no hay como una diferencia en eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, hubieron muchas presentaciones mediocres, otras excelentes, mucho huevo, hay que hablar también del huevo que puso el mayor clásico. Mira, y la presentación tuvo buena. Sí, la presentación excelente. Yo vi al público movido porque es otra cosa, ese público estaba totalmente apagado. Sí, sí. Estaba ansoso, estaba nada más grabando, o sea, no entiendo el lugar, todo, pero... Incluso, escúchame, Yoli, incluso en el live, Santiago, parece como que alguien le dijo, pero enfoquen al público, porque además están enfocando en la tarima. Entonces, él dijo, no, señores, vamos a poner una cámara ahora para enfocar al público, te digo algo, ahí hubieron muchos baches, muchos, muchos baches, que yo sé que, como dije, su primer concierto, multitudinario, bajo el nombre de Aloe Foca Media Group, pero tenían que organizar eso bien, demasiado bien, para que eso quede excelente. como ustedes son la plataforma número uno, ustedes debieron de hacer un, oye, un espectáculo excelente en Nueva York. Vi muchos artistas que ni siquiera se dignaron en llevar dos bailarinitas. Ay, dilo, dilo, dilo. No llevaron ni a la tía de ellos para que le baile atrás o algo, le haga la doble bola, lo que sea, no vi a nadie despatillándose, no vi esfuerzo de parte de muchos artistas, sin embargo, el mayor tuvo una buena presentación. Mira, lo que fue el mayor y la insuperable fueron los únicos que llevaron bailarines. Pero me apena mucho, me apena mucho lo del mayor porque él no tenía malas intenciones, él no, no, él no lo quería hacer, él no quería ponerse huevo, pero lo puso. Bueno, me imagino que su primera presentación en el Garden lo puso un poquito nervioso. No, no, él quería hacer algo. Pero qué huevo tú pusiste, mayor diablo. No, yo entendí, pero en un momento así tan serio, tan delicado, como hizo Foque, que mandó a la gente a un minuto de silencio, eso es lo que se hace por lo general, no se aplaude. ¿Cómo tú vas a pedir al público que dé un aplauso por los fallecidos con esa va, en las lluvias que sucedieron el fin de semana? Hermano, ¿cómo tú vas a pedir que un like? No, ya él está siendo bastante criticado, pero... Mierda, ¿qué fue lo que te pasó por la cabeza, mayor? Los nervios, a estas alturas de juego, ¿qué pasa? No me vengan a mí con eso. Yo no lo voy a acabar, mayor. Mira que el público estaba así, era, mira, cuando él pidió, vamos a darle un aplauso a los fallecidos que se fueron a otro lugar mejor. La gente estaba, ¿y este huevo? Estaban procesando. Sí, estaban como procesando la información, ¿y este huevo? Es que, ¿lo aplaudimos o no? La gente se... Sí, la gente se quedó como, ¿cómo, qué? Ah, ok, ok, ya, lo aplaudieron, pero, coño, loco, ¿qué es ese huevo, loco? Pero, yo entendí lo que él quiso hacer, pero, lamentablemente, papi, pusiste un huevo. Mira, para finalizar, vamos a decir las presentaciones que fueron excelentes de mi parte, no sé las tuyas, de mi parte, de mi parte, ¿me gusta la del secreto o la del insuperable? De mi parte, mira, la insuperable es un show excelente, porque es una tipa que está preparada, que no loqueando, oye, puede ser el evento, el evento más pequeño que se haga, y ella hace un show en la tarima, excelente. La presentación del nene en la amenaza, oye, ese pana prendió el concierto cuando ese pana se subió a ese escenario. otro que rompió y llenó de expectativas al público fue secreto, como Santiago lo dijo, ellos no tenían una buena amistad ni tampoco una relación muy estrecha en los negocios, pero hizo presente, o sea, dijo, estoy aquí, vamos a romper, y todo el mundo se lo gozó, y fue una presentación excelente. Ahora, el cierre, no va a hablar del alfa, porque la presentación del alfa fue lo mismo. Señores, Arcángel llegó de España y se presentó en el garden anoche, que ni ensayó ni hizo sunshack, y hizo un show bueno, o sea, no dije excelente, bueno, porque ¿cómo es posible lo que tú le des a ese artista que es un tigre que no tiene devaluación en nada, porque es un tipo excelente en lo que es presentaciones artísticas, ¿cómo tú le das el cierre y tú le dejas todo eso bache? Mejor comete el bache al inicio que no se va a notar en el cierre Arcángel dijo señores, mi nombre es Arcángel, nos vemos y ahí mismo se acabó el show. Y es que por lo general uno espera lo mejor para último. Oye, el show se acabó así, nos vemos, y apagan todas las luces. Y la gente se quedó como que... Y el pachá, señores, buena noche, ya se acabó esto. La gente, ¿y qué fue? Y ya. Tenían que organizar eso. Hubo mucha gente que no fue y que tampoco hicieron falta. No, 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 no. Mi opinión es que tenían que organizar eso bien. Mucha loquera, el doctor Nata estaba loquísimo. Ay, Dios mío, macho. Loco en la tarima. Loco, diciéndole a los foques, mira, loco, hay que hacer esto. Brother, pero ¿y esa loquera? Me imagino que ahí había un productor del evento. Me imagino que había un productor porque yo no creo que ni a los foques, ni el doctor Nata, ni toda esa gente que estaban ahí en tarima se van a encargar de ese evento solo. Ahí tenía que haber un productor, aunque sea productor del evento y un productor artístico. o sea, para saber la secuencia de cómo van a entrar los artistas. Y si hubo un productor, despídalo. Sí, despídalo. Despídalo. Señores, esto es Luica TV, realmente síganos en las redes sociales como Luica TV oficial en Instagram. Y algo muy importante, dile, Yoli. ¿Es qué? Suscríbanse. Ah, pero claro, eso no hay que decir. Suscríbanse, mis niños. Señores, esto es Luica TV.